¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos de nuevo al estadio! Después de un largo tiempo, el estadio vuelve a abrir sus puertas para poder disfrutar de un nuevo combate entre dos grandes entrenadores, pero lo primero, pónganse muy, muy cómodos. Y una vez que estáis bien cómodos, me presento, soy Blessus en el comentarista y el árbitro en este combate. Y ahora vamos a conocer a los entrenadores que vienen hoy a combatir. Al lado izquierdo está Spalo y al lado derecho que será su rival de nombre Max. Y las reglas del combate son muy sencillas, será un combate de 6 vs 6 y el que primero se quede sin Pokémon dará la victoria a su rival. ¡Damas y caballeros! ¡El combate va a empezar! Y el primer Pokémon que sale a combatir es por parte de Max con su Galvántula y por la parte de Spalo de Mote, señor Bigotes, que es un Gyarados, en la intimidación le baja el ataque físico a Galvántula que ataca normalmente por la parte especial. ¡Se queda! Spalo con su Gyarados, a riesgo de que se pueda comer un golpe eléctrico, pero lo ha hecho la red discosa, le golpea con cascada a Galvántula, puede que lo aguante, creo yo, sí que lo aguanta. Y ahora sí que va a cambiar Damas y caballeros al Pokémon, porque le puede caer un golpe eléctrico muy potente ya que es debilidad por 4 a su Gyarados. Y va a salir Manectric que nada más salir se resbala un poco por la red discosa y pierde velocidad y el voltio cambio lo absorbe por el pararrayos. Y le aumenta el ataque especial, así que ahora Galvántula también se queda debilitando un poco la vida a Manectric con el zumbido, un golpe muy potente, pero con el lanzallamas y Gyar seguramente no puede usar la banda Focus porque está ya muy tocado de vida. Galvántula cae debilitando y el primer Pokémon por parte de Max cae en este estadio. El siguiente que sale es un Galade, Shiny a todo esto, macho, y activa directamente la Mega Piedra de Max. Un grandioso Pokémon que ataca normalmente también por la parte física y es, a mi parecer, un Pokémon muy bonito, pero no se queda atrás Spalo y también activa la Mega Piedra para dar paso a Mega Manectric que nada más Mega Evolucionar adquiere una habilidad diferente. En este caso, una habilidad que le viene muy bien contra Galade, es el Intimidación y le baja algo el ataque físico. Pero Galade, ¿con el desarme puede tumbar a este Pokémon? ¡No! Se queda 2 puntos de vida, creo que Max se pensaba que no era su Mega Evolución y recibe el voltio cambio, lo salva a duras penas Spalo a su Pokémon Mega para sacar a uno mejor contra Mega Galade y va a ser Gyarados porque para meterle el doble Intimidate. Damas y caballeros, no pestañead en este combate porque os perdéis un grandioso combate, así que vuelve a cambiar de Pokémon Max para sacar a Dusclaps o Dusclops como queráis decirle, un Pokémon tipo fantasma, para intentar aguantar los golpes que vaya a hacer Gyarados, pero en el turno del cambio. Lo aprovechó excelente Spalo para meterse el Danza Dragón, de aumentarse el ataque y la velocidad de este grandioso Pokémon, que no le teme al posible Fuego Fatuo, le ataca con Cascada buscando el retroceso mitad justo de PS, golpe crítico, pero no retrocede. Y Dusclops le cuela el Fuego Fatuo al Gyarados de Spalo, impresionante, se lo acaba de curar, gracias a la valla a Cigüela, así que no le ha valido para nada, aún así, no quiere que le vuelva a colar otro Fuego Fatuo y va a cambiar de Pokémon, va a sacar Umbreon y cae en la reviscosa nuevamente todo el equipo de Spalo, pierde velocidad y utilizo Dusclops, Divide Dolor, se reparten los PS a partes iguales y ha salido ganando, lógicamente Dusclops, el Umbreon de Spalo, recupera algo de PS, gracias a su sujeto Restor, le permite aguantar más en el combate, y Max, sabiendo que le puede caer un golpe siniestro, cambia de Pokémon y sacó a Tyrantrum, grandioso Pokémon tipo Dragon, el juego sucio le va a hacer mucho daño a este Pokémon mitad justo casi de PS, quizá un poquito más de la vida, Umbreon recupera nuevamente PS con su objeto, y ahora Tyrantrum testarazo lo esquiva de un salto, Umbreon y el juego sucio, el segundo que le cuela puede tumbar a Tyrantrum, pero no, se queda a duras penas, vivo, y a un turno más de que pueda golpearle, seguramente Tyrantrum sea Scarf, testarazo, testarazo, oh, ahora sí que le ha dado damas y caballeros, veremos si Umbreon lo aguanta, no, lo acaba de inmolar con ese testarazo impresionante, lo ha explotado Umbreon, y pierde un Pokémon Spalo, sale a duras penas Mega Manetrick, le baja la velocidad por culpa de la Red Viscosa, pero la intimidación consigue disminuir un poquito el ataque físico de Tyrantrum, ahora utiliza Bolt, tu cambio, le sirve para rematar por lo menos ese único punto de PS que le quedaba, y vuelve a la Pokéball, eso sí, Tyrantrum cae debilitado, veremos que dos nuevos Pokémon van a salir a combatir en el estadio damas y caballeros, va a salir Smiley, el mote de un Gengar, no hace falta que reconozca el amor que le tengo a este Pokémon tipo fantasma, pero contra él, va a salir Mega Galade, mucho cuidado porque Mega Galade es más rápido que Gengar, y con el desarme lo tumba de tan solo un golpe, no puede aguantarlo, y otro Pokémon que pierde Spalo, mucho cuidadito con Max, sale Señor Bigotes, por ahora el mejor Pokémon que está manejando a mi parecer, le vuelve a intimidar el ataque físico a Mega Galade, aún así se queda, le ataca con Cabezazo Zen, buscando el retroceso, veremos si lo consigue, no lo consigue, lo aguanta bastante bien, y vuelve a meterse otra vez el Danza Dragón, aumentando ataque y velocidad contra el Mega Galade y demás, y vuelve a meterse otro segundo Danza Dragón, mucho cuidadito Max, porque tienes a un Yara 2 muy bosteado, damas y caballeros, en el estadio, y Cabezazo Zen de Mega Galade, ya no sirve para nada el retroceso, porque es más rápido, Yara 2, lo aguanta 28 puntos de PS, y con el cascada ataque tipo agua que recibe Stab, la Mega de Max, el rival en este combate de Spalo, cae debilitado, y ahora Max le toca sacar a Fierro, el mote de su Talonflame, lo puede rematar del pájaro osado, pero lo cambia Spalo, no se fía, y va a sacarle a un simple golpe, el señor Mega Manetrick disminuyendo nuevamente con el Intimidación, el ataque físico de Talonflame, otro grandioso Pokémon, y ha hecho Acróbata, puede ser que no lleve objeto, le sirve suficiente para rematar a Mega Manetrick, y tumbar a un nuevo Pokémon de Spalo, está el combate muy, muy reñido, me encanta como lo están haciendo estos dos grandes entrenadores, sale de Morte, y Shark, y cae la red discosa, le baja nuevamente la velocidad al Pokémon de Spalo, pero Max es inteligente, pues se cae en un ataque de tipo roca, y prefiere guardar a su Pokémon de tipo fuego para sacar a Porygonzeta, pero Garchomp aprovechó el turno del cambio para mostrarse mucho el ataque físico, Porygonzeta le ataca con triataque, ataque tipo normal que es bestial, este golpe de Porygonzeta, se salvan damas y caballeros por la bendita banda Focus, y el terremoto de Garchomp puede contraatacarle muy potente, y tanto que lo debilita, gran movimiento y turno por parte de Spalo contra Max, vuelve a salir, Talonflame, y con el don natural, un golpe muy curioso de Talonflame, remata el único punto de vida que le quedaba, y ha sido inteligente porque si llega a hacer Acróbata, quizás hubiese perdido vida con la piel tosca, o el casco dentado, sale llaverito el mote del Kretzky, de Spalo, gale a la reviscosa, pero de ahora mismo porque gracias al bromista se adelanta y le cuela, el onda trono ataque tipo eléctrico que lo paraliza a Talonflame, y puede ser que ataque o puede ser que no, ahora sí que vuelve a bostearse, pero no ha sido el Garchomp, de Spalo no, es el Talonflame de Max, el mejor Pokémon a mi parecer de más y caballeros de este combate por parte de Max, con el Acróbata bosteado, no es muy eficaz, pero lo deja a mitad de vida gracias al golpe crítico el juego sucio, va a hacerle mucho año más ahora que se ha bosteado Talonflame, lo aguanta de las penas, no se paraliza, y del segundo Acróbata, Dios, lo aguantó, al no ser crítico Kretzky, y en el segundo juego sucio, también le devuelve el golpe crítico que ha recibido al principio de Talonflame, otro Pokémon de Max cae debilitado, y el último Pokémon que es, Dusclops sale a intentar conseguirle la victoria, nada más salir, le mete por lo menos, Kretzky el Onda Trono, lo paraliza a Dusclops, y ahora puede ser que se mueva, o puede ser que no, y se quede quieto, no se paraliza, y del tinieblas, un ataque que quita siempre, el level que tenga el Pokémon, en este caso son 50, 50 DPS, menos para Kretzky, que tenía 17, y le toca salir, el último Pokémon, del señor Spalo, muy, muy tocado, que es Yara 2, le ataca con cascada, buscando el retroceso, junto con la Paraisis, a Dusclops, que lo aguanta sobradamente, le cuela el fuego Fatuo, no, no me lo puedo creer, se la jugó al fuego Fatuo, que con el tinieblas, lo tenía hecho, y ha dejado que Yara 2, se boste el ataque, y la velocidad, Dusclops le había hecho, en este caso, contraataque otra vez, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que lo que está haciendo Max, damas y caballeros, le golpea con el cascada, mucho más potente, y ahora se paraliza Dusclops, del señor Max, y del segundo cascada, Yara 2, va a poder rematar el último Pokémon, de Max, y es así, Dusclops ha caído debilitado, y como Max, no tiene más Pokémon, el vencedor de hoy, y es, espalo, damas, caballeros, y hasta aquí el combate de hoy, en el estadio, espero que hayan disfrutado, tanto como yo, me ha parecido un buen combate, pero no logro entender, al final del combate, por qué no Dusclops, de un tinieblas, remataba al Yardos, que no podía hacer nada más, pero como siempre digo, yo soy el mero narrador, en este caso, recuerden seguirme, en Twitter, en Facebook, para que no se pierdan, nada de este comentarista, tan amable y simpático, y estén atentos a los cobates del estadio, muchas gracias por venir, no olviden dejar también su like, que me ayuda un montón, y este comentarista, le mando un fuerte abrazo, a todos, ¡Chao!